que involucra el slime o baba para jugar. Y el problema es que se han disparado los casos de niños con serias quemaduras. Aquí está Jessica Carrillo con más de esto que en México le dicen... Moco de gorila. Moco de gorila. Moco de gorila este juguete. En todos lados le dicen, Mari, lo importante es saber que esto está de moda entre los niños porque crean su propio slime o baba o moco de gorila, como le quieran llamar, en casa para divertirse sin saber que algunos de los productos que están utilizando para crearlos pueden causar daños a la salud si son mal utilizados. Así que vamos a ver de qué producto específicamente se trata. La creación de slime es tan popular que existen cientos de tutoriales en la Internet de cómo hacerlo. Muchos padres no imaginan que sus pequeños podrían estar siguiendo una receta peligrosa. La hijita de 11 años de esta mujer en Massachusetts sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en sus manos tras agregar bórax siguiendo las instrucciones de un tutorial de YouTube. Me siento una madre terrible por dejarla tener acceso a eso. Creí que era detergente para lavar la ropa. No pensé que fuera malo. El bórax o sodio tetraborato es un mineral que se utiliza por más de un siglo para lavar ropa y como producto de limpieza para el hogar. Sin embargo, como dio a conocer el Consumer Report, no significa que debo usarse para cualquier otra cosa, especialmente la baba o slime hecho en casa. De hecho, la caja especifica que puede ser irritante a los ojos y podría ser dañino si se ingiere. Además, se recomienda mantenerlo alejado de los niños. La pequeña Kathleen se recupera de las quemaduras que, según su madre, fueron causadas por este químico, que es un ingrediente común en las recetas para hacer slime. Y es que asegura, hizo esta baba todos los días por varios meses. Me levanté a mitad de la noche y mis manos estaban sudadas y pegadas. Y tenía ampollas. Se sentía horrible. Expertos médicos explican que aunque casos como el de Kathleen son extremos, aún así, los padres deben extremar precauciones y revisar detalladamente los productos que utilizan. El bórax, si lo tocamos directamente con nuestras manos en su forma concentrada, no importa la cantidad que sea. De hecho, incluso la concentración no importa tanto. El bórax es una sustancia sumamente alcalina, sumamente peligrosa para la piel y puede causar quemaduras de la piel. Por lo pronto, ya existen muchos videos más de cómo hacer este juguete sin bórax, simplemente utilizando pegamento y almidón. Así que hay diferentes maneras. Y el caso de Kathleen no es el único, ya que en febrero una madre en Inglaterra publicó también en sus redes sociales fotos de su pequeñita con quemaduras relacionadas con este juguete slime a raíz de la utilización del bórax. Bueno, y como te dije durante el reportaje, con que logremos que por lo menos un niño evite tener estas serias quemaduras a raíz de este reportaje, logramos nuestro cometido. Muchas gracias, Jessie. Sí. Yo nunca le he llevado fones a una mujer. ¡Horray! ¡Horray!